Hoy mi familia y yo estamos en Rovile y estoy súper entusiasmada por mostrarles mi nueva casa para roleplays Aquí estoy con mis tres bebés, seguramente lo viste en el video anterior, si no es así les voy a dejar el enlace para que puedan verlo Empecemos ahora Y ahora sí, aquí estoy como les decía con mis bebés en su corralito Les hice un corralito en su habitación para que puedan jugar de manera segura cuando tengo algo que hacer De todos modos ellos ya saben salir, como habrán visto Alex ya salió del corralito Además de que no es nada fácil estar con los tres al mismo tiempo porque no los puedo levantar a todos Voy a dejar a mis bebés aquí jugando tranquilos, vamos a hacer un house tour y al final del video les voy a dejar también el código de la casa por si la quieren comprar En este juego tienen la ventaja de poder comprar las casas hechas si no tienen ganas de construir o si no les sale Pueden aprovechar este beneficio y es muy fácil tener una casa muy bonita Y así es como se ve mi casa desde afuera Vamos a abrir la puerta así la pueden ver un poco mejor Una aclaración, esta casa no incluye negocio porque así el precio era más bajo y mucho más accesible para todos Apenas entramos a la casa tenemos un camino para el garage y también para entrar a la casa Y a un costado tenemos una pérgola con un bonito espacio para sentarnos a comer o a tomar algo o incluso a charlar con amigos Vamos a entrar ahora para ver un poco adentro Esta parte de la casa seguramente ya la habrán visto en muchos videos Bueno no sé si muchos, en algunos videos que hice en Rovile Luego tenemos dos puertas, la primera es para ir al living El living tiene dos sillones, es un espacio bastante estético Donde el color principal es el blanco con cuadros y algunos detalles en madera Podemos cerrar las cortinas ahora que se está haciendo de noche Y acabo de descubrir que hay un nuevo programa de televisión Bueno esto no tiene nada que ver con el house tour Pero me llamó la atención porque hacía mucho que teníamos siempre el mismo programa Aparecen las noticias por ahí en el medio Y desde el living tenemos la escalera que va al piso de arriba Y también tenemos una puerta que va a la cocina Vamos a entrar para ver la cocina Apenas entramos tenemos un mueble con algunos utensilios, algunos cupcakes y comidas Por aquí tienen todo lo que necesitan para cocinar Una cafetera, muy recomendable tomar café para no tener que estar mucho tiempo durmiendo También tiene licuadora para hacer jugos No lo puedo hacer ahora porque no he ido al supermercado y no tengo ingredientes Por aquí tenemos otra mesada, muy cómodo para poder cocinar Me gusta mucho como ha quedado este sector con los condimentos, las lucecitas, queda súper bonito Y desde la cocina podemos ver por la ventana hacia el patio Podemos ver la piscina Y tengo algunas flores que decoran la ventana también Vamos a entrar a ver el comedor También este espacio lo habrán visto en el video anterior La casa tiene este pequeño sector estético con decoraciones muy bonitas Otro mueble con utensilios para tenerlos al alcance de la mano cuando estamos en la cocina Lo que agregué en el comedor ahora son las sillitas para bebés Bueno yo puse tres sillitas porque tengo tres bebés Pero ustedes eso lo pueden modificar cuando compran la casa Pueden eliminar o agregar más sillas si es necesario Aunque por el momento los bebés no se pueden sentar en las sillitas Solo nos podemos sentar nosotros Bueno porque nosotros también podemos vestirnos como bebés y hacernos más chiquititos Pero ya le he solicitado al creador que agregue la opción para sentar a nuestros bebés en las sillitas Así que ojalá me escuche y en algún momento agregue esa posibilidad de sentar a los bebés Aquí tenemos otro mueble con algunas pequeñas decoraciones Plantitas entre otras cosas Y aquí tenemos dos puertas más Una nos lleva al patio Y la otra nos va a llevar al baño La decoración de esta casa tiene muchos colores neutros Muchos colores claros Aquí puse una pequeña bañerita para los bebés No hay patitos entre los muebles de Rovile Así que lo hice yo misma En Rovile tenemos formas básicas que podemos utilizar para construir cualquier cosa que tengamos en nuestra imaginación Y voy a bañar a Sofi porque ya le hace falta un bañito No se quiere meter al agua Sofi Ay Sofi te tienes que bañar Prefiere jugar con su patito El baño tiene una hermosa vista al patio también Incluso desde acá podemos ver la piscina para los bebés Bueno y me voy a llevar a Sofi porque no se quiere bañar ahora Se tendrá que bañar más tarde Y ahora vamos a ir a ver el piso de arriba donde tengo los dormitorios Cuando subimos las escaleras podemos encontrar un hall de entrada donde tenemos tres habitaciones Y algunas ventanas para ver el patio Tenemos una vista maravillosa desde aquí adentro Desde acá podemos ver algo del patio también Y por este lado podemos ver algunas montañas Súper bonita la vista Ya se me está haciendo de noche otra vez Vamos a entrar a ver la habitación principal que es esta Apenas entramos encontramos el escritorio con la PC Unos estantes Muchas de las cosas en esta casa son de color rosa porque es mi color favorito Tengan en cuenta este detalle por si quieren comprar la casa Si les gusta el rosa está súper genial Pero si no les gusta tendrían que cambiar algunos colores Luego del escritorio tenemos una cómoda cama Miren qué bonito ha quedado esta decoración Tenemos ventana hacia el frente de la casa también Y en mi habitación tengo una de las cunitas que es para flor Porque flor es la más chiquitita de mis bebés Y a la noche siempre llora porque se despierta y tiene miedo Y por eso ella todavía tiene que dormir conmigo En cambio Sofi y Alex ya son un poco más grandes No tienen miedo Y aquí tenemos un armario con algo de ropa Lo cierto es que me hubiera gustado cambiar el color de este armario Pero no hubo caso ¿Hay algún problema? Cuando le cambio el color luego vuelve al color inicial Bueno espero que esto se solucione Y ahora vamos a ir a ver la habitación del lado Aquí pueden ver la habitación de los bebés Que es la que vieron cuando empezó el video Como les dije tengo este corralito para poner a los bebés Y aquí tenemos dos cunitas además del corralito Para poder acostar los bebés también se complica un poco Para eso la única forma que encontré es colocarme arriba de la cuna Soltarlo aquí Y cuando ya está dentro de la cuna Entonces le ponemos stay para que se quede quieto ahí Bueno no es fácil Espero que esto también tenga alguna solución en el juego Sería genial que los bebés se puedan acostar Por aquí tienen una caja con juguetes Y algunos juguetes también en el corralito Una biblioteca con algunos libros para contarles cuentos antes de dormir Y ahora vamos a ver la habitación del lado Que en realidad no es un dormitorio Es un lavadero Y aquí pueden ver el lavadero Es súper bonito Me encantó como quedó La combinación de la madera con el color blanco Queda súper delicado También tenemos aquí la tabla de planchar El lavarropas Algunas piletas de lavar Aquí voy poniendo la ropa una vez que está planchada Y también tengo libros Porque a veces vengo a buscar la ropa Y solo faltan unos segundos para que termine de lavar Así que me siento aquí Leo algo Y listo Ya luego saco la ropa La plancho Y ahora vamos a bajar para ver el patio Como les dije antes Desde la cocina Desde el comedor Podemos salir al patio Y aquí tenemos muchas cosas súper divertidas para hacer Vamos a empezar por este lado Aquí tenemos una pequeña piscina para nuestros bebés Se ve un poco raro que me meta en la pileta con campera y todo Pero bueno Vamos a traer a nuestros bebés a la pileta Pueden traer rápidamente a sus bebés haciendo clic acá Y ya están todos jugando Bueno Alex parece que no tiene ganas de jugar en el agua Y se ha bajado de la piscina Súper adorables los bebés en el agua Al lado de la pileta para bebés Tenemos un pequeño parque o plaza Para que los bebés vengan a jugar Seguramente les va a encantar el arenero Se quieren subir pero no pueden porque es un poco alto Así que los voy a ayudar a subir Quedó volando Sophie Ven Flor tú también te quieres subir ¿verdad? Bueno ya están los niños jugando en el arenero Solo que no sé por qué quedan flotando Y aquí tenemos algunas hamacas Podemos hamacarnos nosotros con un bebé en brazo Porque todavía son pequeños para hamacarse solos A Sophie le encanta que la hamaquen aquí Al lado de la placita tenemos la piscina más grande Y a esta piscina le puse valla de seguridad Para que no vengan los niños solitos al agua Se pueden caer Vamos Alex no entres ahí tú solo Y enfrente de la piscina tenemos un lugar para sentarnos a comer un asado O algo bien rico Una tarde de verano Y ya se está haciendo de noche otra vez Tendré que llevar a dormir a mis bebés Espero que te haya gustado mucho este video Si es así deja tu like para más videos de Rodile Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo video Puedes hacer clic aquí para suscribirte O puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal Nos vemos en el próximo video Chau chau